Jueves 18 de agosto Las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Mateo capítulo 25 versículo 10 Las vírgenes discretas no solo tuvieron que prepararse bien, también tuvieron que mantenerse alerta. No obstante, Jesús dijo que todas las vírgenes, las 10, cabecearon y se durmieron. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esto? Que incluso alguien que desea mantenerse alerta pudiera quedarse dormido, es decir, debilitarse o distraerse, mientras esperaba su llegada. Los ungidos fieles se han esforzado mucho por seguir esta advertencia. En la parábola de Jesús, todas las vírgenes reaccionaron cuando escucharon, aquí está el novio. Ahora bien, solo las vírgenes discretas se mantuvieron alerta hasta su llegada. En la actualidad, los ungidos se han mantenido alerta y han reconocido la señal que demuestra que el novio está a punto de llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!